Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra maestra de editor Smart, su majestad, el arte. Y hoy componemos el Estadio Santiago Bernabéu. El recuerdo para este infinito estadio. Una puesta de sol maravillosa sobre un estadio a reventar en una de las grandes trasnochadas de la Champions League. Trece en este momento, trece antorchados, luce el Real Madrid. Espectáculo en el estado más puretini de esta obra maestra digital. Ya minteada en Mintable APP. Nueva Nefty. Y yo me despido una vez más con Chao, tío, tía. Buen día.